Estudios científicos aseguran que el corazón se ubica del lado izquierdo del plexo solar para fomentar una mejor irrigación sanina. Sin embargo, los mexicanos creemos que el corazón está justo aquí para que cada vez que saludemos a nuestra bandera lo hagamos con el corazón en la mano. Este 24 de febrero, honremos a quien pone en lo más alto el orgullo de ser mexicano. Secretaría de Gobernación